La Jornada de Salud Visual en Santander comenzó sus visitas en la provincia de García Rovira, dando como punto de partida el municipio de Concepción. Este es un programa que viene dirigido de la Gobernación Departamental de Santander, en convenio con la Secretaría de Salud y el Centro de Consultoría en Prevención en Glaucoma. ¿A quién va dirigido este programa y cuál es el costo? Va dirigido a toda la población del departamento de Santander, entre esos García Rovira, y va dirigido a las personas más necesitadas, aquellas personas que no tienen los recursos económicos para desplazarse en las ciudades, a las capitales. Es un examen dirigido al examen visual, o sea, a detectar enfermedades como la catarata, el terigio, el glaucoma, los diabéticos, la retinopatía diabética. Este programa es totalmente gratuito. Va subsidiado por la Gobernación de Santander y la Secretaría de Salud Departamental. Es un programa dirigido a personas mayores de 50 años, personas con deficiencias visuales. ¿Qué es el glaucoma y cómo se previene esta enfermedad? Bueno, el glaucoma es una enfermedad que afecta el nervio de los ojos. El nervio es el que comunica el ojo con el cerebro, como el cablecito. Muchos escuchamos hablar de pronto del terigio, de la carnosidad, hablar de la catarata, que es esa opacidad que no los deja ver, pero el glaucoma, mucho lo desconocemos. Es una enfermedad que afecta las fibras nerviosas y ese cablecito empieza a dañarse, empieza a dañarse en esas fibras y la persona puede tener los ojos claros, puede tener los ojos bien, pero realmente no ver. La persona que es afectada con glaucoma y no es tratada, va perdiendo su visión poco a poco hasta el momento en que no logra ver ni la luz. Esa persona cuando ya asiste a nuestras clínicas, es una persona que no se puede recuperar la visión porque ya se ha dañado el nervio. El nervio no se reemplaza, lo único que podemos hacer con el nervio óptico es curarlo. ¿Cómo se cura? ¿Cómo se previene? Haciéndose un examen visual, haciéndose una toma de la presión de los ojitos, detectando y haciendo unos tratamientos con medicamentos y en algunos casos con cirugía láser. ¿Cómo deben asistir las personas? Todas las personas mayores de 50 se ven a acercar aquí al hospital de cada localidad, averiguar cómo se inscriben. Hay unas personas que los van anotando y se van dando unas citas para que cuando llegue el programa ahí puedan asistir. De pronto preguntar, ¿pero por qué personas mayores de 50 años? Porque glaucoma es más evidente en personas adultas, especialmente mayores de 40, 45 años y mucho más evidente personas mayores de 50 años. ¿Cada cuánto se debe asistir a estos exámenes con el fin de realizar una limpieza y así evitar esta enfermedad? Bueno, esto es importante que todas las personas mayores se hagan un examen mínimo una vez por año porque muchas de las enfermedades no se ven por fuera. Resulta que yo puedo ver bien, no tener los ojos rojos, tener los ojos bonitos y resulta que puedo tener la enfermedad de glaucoma. La única manera de detectarlo es haciendo un examen. En este momento hay 3, 4 profesionales acá en cada hospital haciendo todo un examen completo con máquinas especiales en los ojos que únicamente hay en las capitales. En este momento ustedes gozan de ese beneficio. Me gustaría de todas maneras escuchar el concepto de un niño para ver el qué opina, cómo ve el futuro de la visión y de los programas a futuro. Porque hoy estamos los adultos acá, pero ¿qué se nos espera de la población de los niños? Eso es lo que tenemos que solicitar a las entidades departamentales que nos den recursos también para examinar los niños porque con una población sana el futuro también será de otra manera un futuro con excelente visión, con un futuro con mejor calidad de vida. Muchas gracias a ustedes por el tiempo y estamos atentos para poderles servir en la Clínica Ardila Lule todo un programa del Departamento de Salud Visual encaminado a la prevención en glaucoma dirigido por el doctor Juan Carlos Rueda Galvez como jefe del departamento y todo el grupo de profesionales que nos encontramos acá en este municipio. Muchas gracias. ¿Por qué es importante para los niños asistir a estas jornadas de salud visual? Muchas gracias. Bueno, pues esta campaña dirigida a toda la comunidad de García Rovira y a toda Santander, pues es muy buena para los adultos mayores para nuestros papás y nuestros abuelos pero también le pedimos a la comunidad, a la gobernación para que traiga también campañas para los niños porque acá también, porque los niños acuérdense que es el futuro de Santander y de Colombia también es una campaña muy buena porque solo en la capital o por lo menos en la ciudad donde yo vivo están todos los equipos pero para las personas pobres y de escasos recursos es muy difícil llegar hasta allá y conseguir una cita con ellos entonces la comunidad está muy agradecida con la gobernación por traerlos aquí a la casa, a la esquina a la vuelta de la esquina a todos estos médicos especialistas. ¡Gracias!